Música Hola lobatos, ¿qué tal? Hoy vamos a cocinar un bizcocho de yogur relleno de plátano. Los ingredientes son aceite de girasol, harina, un poquito de harina, como no tenemos tanto azúcar moreno, hemos usado un poquito de sacarina líquida, levadura, tres huevos, un yogur, dos plátanos, la margarina es para untar para que no se nos pene. Y ahora mi madre me va a ayudar un poco para saber qué tengo que hacer. Muy bien, pues para eso ponemos a precalentar el horno a 180 grados. Bien, echamos el yogur en otro recipiente para poder usar el vasito como medida. O sea, encendemos la ternomita. Ponemos la mariposa. Agregamos los huevos y el azúcar. Ponemos un poquito de sacarina, un chorrecito. Vale. Y ahora cerramos el vaso. Y ahora programamos 3 minutos, velocidad 3. Y vamos a esperar, ¿vale? Bien. Quita la velocidad primero. Y abre. Bueno, lobatos, como veis, hemos estado preparando todas estas cosas. Hemos puesto plátanos, hemos puesto la harina, hemos puesto el sobre de levadura, ¿vale? Bien, pues ahora tenemos que añadir el vaso de aceite que hemos puesto. El yogur también lo puedes echar. Programamos un minuto. Velocidad 3. Bien, pues abrimos el vaso. Quita la mariposa. Cuidado. Y déjala aquí, ahí. Bien. Vale, añadimos la levadura y la harina. Y programamos. 5 segundos, velocidad 4. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo ha quedado. Ha quedado así, como ha quedado así. Cogemos la espátula y bajamos la harina que hay. Volvemos a tapar. Y volvemos a marcar. 5 segundos. Bueno, para adelantar he untado la mantequilla en la masa. ¿En el recipiente? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no se nos pegue. Como veis, ya hemos puesto la masa en el recipiente y vamos a poner los plátanos para meternos en el horno. Como veis, vamos a poner el recipiente con la masa y los plátanos en el horno. Esperaremos 35-40 minutos. Cierre. Bueno chicos, mirad el resultado. Vamos a cortar para probarlo. A ver la textura. ¡Qué bien! Y ahora probarlo. Ya sabéis qué hacer. Ver este vídeo. Y seguirme nuestros pasos. Un besito y entre todos podemos. Un besito y entre todos podemos. Gracias.